Jeff Bezos, el fundador del gigante del comercio electrónico Amazon, sumó este martes otro hito a su historial de éxitos, tras alcanzar el espacio a bordo de un cohete de Blue Origin en un corto vuelo de poco más de 10 minutos de duración que partió desde el oeste de Texas en Estados Unidos. En el interior de la cápsula montada en la cúspide del cohete iban también la piloto de 82 años Wally Funk, Oliver Damon, un estudiante neerlandés de 18 años e hijo de un multimillonario, y Mark Bezos, hermano de quien hasta hace poco era el consejero delegado de Amazon. Una vez en el punto más alto de su trayecto, los pasajeros pudieron experimentar la ingravidez durante unos minutos. En el interior de la cápsula, Bezos catalogó como el mejor día de su vida el vuelo, que ha sido el primero tripulado de Blue Origin, la firma que el hombre más rico del planeta fundó en el año 2000. Y con la que pone el pie en el llamado turismo espacial. Tanto Funk como Damon se convirtieron este martes en la persona de más edad y más joven, respectivamente, en llegar al espacio. Al término de la rueda de prensa posterior al vuelo, Bezos dio a conocer el premio Courage and Civility Award, una nueva iniciativa filantrópica que desembolsó 200 millones de dólares y cuyos destinatarios podrán distribuir a las organizaciones beneficias o sin fines de lucro de su elección. Fanático del espacio desde su infancia, la fecha elegida por Bezos para el lanzamiento del cohete New Shepard no es casual, ya que este mismo día, hace 52 años, la misión Apolo 11 llegaba a la luna, un hito que observó a la edad de 5 años.